Esta grande, vale ¿Estamos filmando? ¿Estamos filmando? Pero, agarrate marico ¿Grabar la gasta? No, no, no Yo estoy filmando ¡Está filmando! ¡Está filmando! ¡Cuidado! ¡Goboques! Jajajaja ¿Vença están madras? Veggie, está eschamo Olopante y poder ¡Para por aquí! ¡Para por aquí! ¡Para por aquí! ¿Esta es la carrera? Pero... ¡Verga! ¿Para por aquí? ¿Ok? ajá, pero vos, este... ¡Esa mierda! ¿Para allá? ¡Ah, no está pegando por los caminos ahí! Pero yo no sé cómo meterme para allá. ¿Esa es carretera? Claro, esa carretera por un payanón, vos lo vas a ver y llegas aquí, ve. Mi guarito es eso. Mira, abuelo. ¡Eres buenos patos! Finalmente, ¿cuándo va yo? Sí, fluí. No, abuelo. No, abuelo. No, abuelo. ¡Ey, pero, eh! ¡El camión no nada! ¡El camión no nada! ¡Vale, pues! ¡Ya, vamos a!